Hola mi gente hermosa, es un gusto para mi traerles otro videito mas de maquillaje, el dia de hoy les traigo este maquillaje de smokey eye pero no muy muy cargado y creo que les va a encantar, tambien les quiero decir que este video lo estoy haciendo en colaboracion con una amiguita que se llama Joy Mare, en la parte de abajo les voy a dejar el enlace a su canal y les pido por favor que vayan a su canal, vean sus videos, denle like a sus videos y que tambien se suscriban, por favor denle el apoyo, suscribanse a su canal y de paso le dicen que vienen de aqui, de este canal. Bueno aqui los dejo con este videoclip para que Joy Mare se presente. Hola chicas, saludos a todas y para las que no me conocen, este canal se llama Joy Mare y mi nombre es Marely, aqui podras encontrarle todo un poco, en especial todas las cosas que a nosotras las chicas nos encantan, como vlogs familiares, perdida de peso, motivacion y muchos consejitos de todo tipo. Asi que espero que te des la vuelta por mi canal después de ver el video de Kristi, para que puedas ver como yo recreo este maquillaje. Asi que nada, espero que se den la vuelta, muchas gracias por ver este video. Bye! Ahora si les presento el tutorial de este maquillaje. Vamos a empezar aplicandonos nuestra crema hidratante, este paso es muy importante para que nuestra piel no se vea reseca, tambien nos vamos a aplicar nuestro primer para que se nos cierren nuestros poros y nos vamos a hacer nuestra ceja instantanea. Bueno mi gente, para este paso voy a estar utilizando la paleta de Naked, la de Smoky y esta paleta la he usado yo anteriormente pero no la uso bastante por lo mismo de que esta paleta es especificamente como para un maquillaje smoky, un maquillaje ahumado. Tiene tonos claritos como los que pueden ver aqui o los de aca, pero en realidad esta casi mas bien dedicada a ese smokey eye. Y como hoy les voy a hacer un maquillaje smoky, pues dije este es el mejor momento para utilizar esta paleta. Dice hace cuando ya la queria utilizar para ustedes, pero pues no se me había dado la ocasión hasta este momento. Bueno, vamos a seguir con el video. Vamos a empezar aplicandonos el color de transicion en todo nuestro ojo. Ahora el primer color que vamos a agarrar es Whisky y este nos lo vamos a ir poniendo en la esquinita del ojo y por la parte de arriba. Seguimos con este color Black Market y este nada mas lo vamos a concentrar encima donde aplicamos el color anterior. Con una brocha húmeda nos vamos a aplicar este color Armor para que pigmente bien. Y ahora con una brocha seca nada mas lo vamos a intentar de incorporar. El siguiente color es Tartine. Este lo vamos a aplicar en la esquina del centro del ojo. Y con una brocha seca vamos a difuminarlo. Ahora con otra brocha húmeda vamos a aplicarnos este color High para que pigmente bien. Hacemos el mismo paso que los demas. Agarramos nuevamente nuestro color de transicion y vamos a difuminar las sombras que aplicamos. Ahora agarramos el color Tartine nuevamente y lo aplicamos por debajo de la ceja para darle iluminación a la ceja. Vamos a hacernos nuestra linea de arriba del ojo ya sea con gel o con un plumón liquido. Y asi es como nos tiene que quedar. Vamos a aplicarnos un color hueso en el ojo para que nuestros ojos se nos vean despiertos y alertos. Ahora agarrando nuevamente el color Black Market nos vamos a hacer una linea por del abajo. Ahora este paso es opcional. Pueden enchinarse las pestañas y ponerse rímel nada mas. Pero como yo me voy a poner pestañas postizas, voy a hacer ese paso primero. Después me aplico las pestañas falsas y al final simplemente le pongo poquita mascara por debajo. Ahora como están viendo aquí me estoy aplicando un corrector color naranja. Esto es para ocultar las manchas de la acné o las ojeras. Les presento a Paquito. Mira Paco, te están viendo en YouTube. Les quiero saludar. Me ve y como que le doy hasta miedo. Voy a estar utilizando la combinación de Born This Way en color caramelo. Este color por el momento como estamos en otoño no me queda muy bien. Me queda un poco oscuro. Para el verano está bien porque obviamente uno se broncea. Pero ahorita está un poco oscuro. Y le voy a poner un poquitito, solamente un poquitito de esta foundation. Fit Me Foundation en color 310 Sun Beige. Es casi igual color. Pero si es un poquitito más clarito este. Este me encanta para todos los días. Pero como les digo voy a hacer la combinación. Como dos partes de este y una parte de esta máquina. Ahora que ya los tengo aquí en este platito. Los voy a mezclar un poco. Y con este Beauty Blender húmedo. Voy a ir aplicándomelo en la cara. Si van a estar utilizando este corrector naranja. No pueden estar utilizando por el momento una brocha. Porque la brocha nada más lo va a regar y se va a empezar a resaltar el color naranja. El primer paso es agarrar una Beauty Blender húmeda como les digo. Y nada más como que hacer golpecitos de esta manera. Y vamos a ir cubriendo esto naranja. Si ven que resalta un poco pueden ahora si agarrar la brocha o el mismo Beauty Blender y darle otra pasada. Bueno ahora ya cubrimos toda nuestra cara con la base. Y como pueden ver ya no se nota el color naranja. Ahora voy a estar utilizando este setting color color de Cover FX. Y esto es para sellar el maquillaje. Ahora voy a estar utilizando este Pro Concealer de la marca LA Girl en color Neutral GS972. Me voy a aplicar solamente un poco. Ahora con una brochita nada más vamos a difuminar estas áreas. Ahora voy a estar utilizando esta paleta de Kat Von D Shade & Light. Voy a estar utilizando este color de aquí del medio. Esto va a ser para sellar el highlight que pusimos aquí. Ahora voy a estar utilizando este color también de aquí del medio. No quiero uno que esté muy muy oscuro para que no se vea muy marcado. Con ese mismo color vamos a aplicarlo aquí por las orillas de la nariz. Ahora me voy a aplicar mi rubor. Voy a estar utilizando este iluminador de la marca NARS en color Love Joy. Me encanta muchísimo. Tiene como unos pequeños destellitos. Un pequeño brillito. Y es entre un color rosado y como que color durazno. Me encanta mucho. Ahora lo vamos a aplicar aquí de esta manera. Ahora me voy a estar aplicando este iluminador de la marca Bacca y es en Champagne Pop. Es el que hizo Jaclyn Hill con Bacca y me encanta, me encanta, me encanta muchísimo este iluminador. No lo uso todos los días. Solamente lo uso cuando, pues cuando voy a salir. Pero me encanta, me encanta este iluminador. Voy a estar utilizando este lip pencil de Make Up For Ever en color Aqualip. Bueno mi gente hermosa, este es el resultado final de este maquillaje. Me encantó muchísimo. Me encantó como se ve el highlight. Y obviamente pueden ver que es un smokey eye, pero no es tan cargado. Es un smokey eye tranquilito, bonito. Lo pueden usar de día o de noche. Eso es lo que me encanta. Espero que ustedes también lo hagan. Déjenme en sus comentarios qué les pareció este look. En la parte de abajo, en los comentarios, también déjenme saber qué clase de videos les gustaría que yo hiciera. Y me encanta recibir a sus likes también. Me encanta ver que ese número de likes va subiendo. Y pues sí, mi gente, también los quiero invitar a que pasen por mi otro canal, Cristi Salazar 2, donde publico mi vida día a día. Y también en la parte de abajo les dejaré el enlace a mi video anterior. Bueno, como siempre, mi gente, es un gusto para mí hacer esta clase de videos para ustedes. Y como siempre, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Nos vemos en el próximo video. Un beso. Bye, bye.